Felicitación enorme a todos los maestros de Nogales, especialmente a todos los buenos maestros los que con su guía, con su enseñanza, pues van forjando a los hombres del mañana. A propósito de la conmemoración magisterial en el marco de esta fecha tan importante, se rinde también un merecido homenaje póstumo al maestro José Arturo Yocupicio, quien perdieron la vida en un trágico accidente suscitado allá el 27 de noviembre del 2013, cuando en compañía de su hijo Arturo se dirigían a su escuela, la secundaria número 3 en la colonia El Rastro. A diario se recuerda, jamás se nos va a olvidar y por más este día tan especial, que es día del maestro. ¿Quiénes están reunidos? Toda la familia, familia, tíos, primos, amigos que vienen de Navojoa y amigos que tenemos aquí. Siempre lo traigo en un recuerdo como si él estuviera elaborando. Siempre quisiera recordarlo así, igual a mi hijo. Incluso desde que llegué he estado recordando hasta la escuela y hay que seguir así. Siempre lo han recordado amigos, alumnos, que siempre a diario han estado viniendo a darle la vuelta. Y siempre lo recuerdan también. ¿Cuál es el recuerdo más presente y más bonito que tienen de su padre como profesor? Pues a mí que haya sido mi maestro durante dos años en la prepa y que fue una gran persona como maestro. Y un gran padre. ¿Cuál fue el reto más fuerte para ti ser su alumna? Hija a la vez. Uf, ¿qué te diré? Pues... Era, como maestro era muy estricto y la verdad pues es que sí debe de ser, pero no sé, se me hacía raro. Un reto para usted. Me dejó muchas cosas que, pues estoy muy orgullosa de mi padre y también como maestro que fue mío, porque también fue mi maestro durante dos años también. Y pues me dejó muchas cosas en clase, en casa, donde quiera me dejó buena educación, buenas cosas así que me enseñó para yo. Por ejemplo, ahora que ya estoy en la universidad, que me decían mis hijas a salir adelante con muchas cosas, siempre. Su palabra siempre, que nos decía, era siempre traer la frente en alto y estoy muy orgullosa de él como mi padre y como mi gran maestro que fue. Y lo seguí haciendo donde estén. Y mi hermano también, mis respetos para mi niño.